Si te cuesta dormir por mirar el reloj y te cuesta colgar a la hora de hablar Si en el momento de verlo sientes mucha emoción, felicidades, eso es amor Si al mirarte sonríe y te mira a los ojos, siéntete afortunado, el amor es hermoso Te doy unos consejos que puedes aceptar, tal vez uno te ayudará Dale los buenos días, también las buenas noches, no olvide los detalles para que la enamores Díjale las costillas cada vez que se enoje y verás que responde Sé todo un caballero y no olvides cuidarla y cuando le dé frío recuerde que abrazarla Me encantan las flores pero de vez en cuando no creo que le estorbe Es un consejo de a mi, de todo eso falle cuando yo fui su hombre También los buenos días, también las buenas noches, no olvide los detalles para que la enamores Díjale las costillas cada vez que se enoje y verás que responde Sé todo un caballero y no olvides cuidarla y cuando le dé frío recuerde que abrazarla No le encantan las flores pero de vez en cuando no creo que le estorbe Es un consejo de a mi, de todo eso falle cuando yo fui su hombre